Hoy hablamos del tremendo encuentro vivido en 10 entradas Contra el equipo de los Mayos de Navajo, a los cañeros sacaron triunfo en el Revire Amigos aficionados, como siempre me da un placer enorme saludarles Arrancará este fin de semana la serie número 7 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico Y de que manera los cañeros terminaron sacando el juego del honor Contra el equipo líder de la competencia, los Mayos de Navajo Cañeros, tremendo encuentro de pelota el que disfrutamos en un jueves de damas gratis Primero Leuris Gómez lanza un tremendo juego de pelota de 6 entradas queridos amigos De solamente 3 imparables sin recibir carrera El bullpen hizo lo propio, pero tenían enfrente al segundo lugar de bateo colectivo Y el primer lugar del standing, los Mayos, que emparejaron las acciones en la octava Y forzaron un juego de entradas extras El tercero de esta característica para cañeros en esta campaña Conduzado en la pizarra, como se escriben las grandes historias Así apareció el shortstop, el chamaco sensación Jorge Rivera conectó hit y extendió precisamente una tanda Donde Justin Dean lo envió con hit también al central hacia la segunda base Viendo la oportunidad para el emergente Ahí llegó José Guadalupe Luna Con una fuerte línea por la tercera base Y se terminaba el encuentro de manera dramática El umpire de Hon marca el out Una jugada forzada, una jugada apretada, una jugada polémica Pero se le hizo justicia a la revolución Y después precisamente de que nuestro manager Robinson Cancel Pidió el recurso de la apelación El centro operativo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico Aplicó la regla Y es que el catcher no puede estar de una u otra manera Queridos amigos, bloqueando sin pelota al home Cañeros ganó, sacó su quinto triunfo de la campaña Y va a visitar a los charros a Jalisco Si bien es cierto, los charros un equipo fuerte En el quinto lugar de la competencia Pero Cañeros tiene con qué Y estará lanzando a la loma de los disparos José Medina También estará Carlos Juan Viera Y Fabián Cota Esperemos sacando buenos resultados